Número de la acción, de la iniciativa. Vamos con mi gente de Libra, que representa el elemento aire. ¡Libranos! ¡Libranas! Aquí estamos. Veamos, aquí tenés la carta de la disciplina. Una carta, bueno, excelente. Tiene que ver con la fuerza de voluntad. Y el no desviarte de tus objetivos. Cuando esta carta sale, es inevitable reaccionar directamente desde la inteligencia y desde las emociones claras. Aquí no puedes hacer nada si no tienes una mente disciplinada. Tu color magnético, azul, celeste. Número astral es el 07. 07. Conectamos. Este número tiene que ver con la fuerza del espíritu también. Veamos. La templanza, la carta del 3 de espada. Aprende a manejar las decisiones de una forma clara. A veces las decisiones las tiene que tomar otra persona o la vida misma. Cuando tú dices, bueno, yo sé que no me conviene, pero yo estoy ahí. Si eso está sucediendo en tu vida, estás creando un karma. Porque cuando no decides, la vida decide por ti. En este momento, prepárate porque vienen cambios. Mira, no están, mira las cartas. Pero esto hay que llamarlo y tomarlo en cuenta. Disculpen aquí. Y quiero que revisemos estas tres cartas. Que las tres salieron en la misma posición. La carta tiene que ver con los sueños. Veamos aquí. La carta de los sueños es la carta de la espera y la carta de no reaccionar. Las tres cartas son la misma energía. Y esto tiene que ver con que no estás actuando, sino estás dejando que la vida pase. Y este es el momento de actuar y de tomar decisiones. Te queda hasta el mes de octubre para tomar la decisión más importante de tu vida. Que tiene que ver con el apostar por el bien, por la felicidad o quedarte en el rencor y en la rabia. Mucho cuidado con una mujer que hace trabajo a nivel de magia oscura. Porque lo que hace es simplemente trancar tus propios caminos. Y bueno, ahí tú lo verás. Qué es lo que ha estado pasando. Por algo están sucediendo las cosas. Aquí dice que tu número clave es el número cuatro. Número de estabilidad y de firmeza.